¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Xavi Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura El día de hoy, mis queridos confitones, pues bueno, traemos una partidita de fondo Obviamente, como siempre, cracks, les dejo una partidita de fondo, obviamente En donde, pues bueno, obviamente todavía estaba el mapa de arena Pero en este mapa estaba jugando ya sea bien con el mouse y teclado Así es de que, pues bueno, creo que la verdad no me fue muy muy mal Y por eso fue que la guardé precisamente para poder subirla o ponerla de fondo En un video que fuera pues algo informativo Pero bueno, en fin chicos, espero que les guste lo que es la partidita de fondo Y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es un poquito El nuevo cambio que le hicieron ya sea bien a lo que son el modo de demolición O en este caso, pues bueno, pues básicamente es demolición para ambos Tanto la demolición casual como para lo que son las clasificatorias Entonces, no sé ustedes qué opinen chicos Pero pues bueno, ya saben que siempre me gusta leer sus comentarios, sus opiniones Y que por cierto, pues bueno, ya saben que siempre les pido que sea con todo respeto Para que, pues bueno, si alguna otra persona quiere hacerles algún comentario O les quiere hacer, no sé, alguna crítica o algún punto de vista diferente Pues que también sea con todo respeto, vale Vamos a crear una comunidad chicos Donde pues bueno, no nos estemos faltando el respeto unos a los otros Así de que, pues bueno Primeras de la primera chicos, pues bueno, ya sabemos que hace poquito fue lo que es la nueva actualización Vale, por no decir que fue la semana pasada Que fue lo que fue la actualización En la cual, pues bueno, obviamente entró el nuevo personaje Lo que son otros nuevos modos de juego En las personalizadas, pues bueno Ahora ya puedes crear otros dos modos de juegos de compañero de flanco, creo O de 3 contra 3, un rollo así Pero, lo más importante Por lo menos para mí lo más importante Fue que, pues bueno, añadieron ya ese año lo que son 9 rondas A lo que son las, el modo de clasificatorias En este caso las partidas de demolición A mí en lo personal La verdad no fue mucho de mi agrado chicos Sinceramente A mí en lo personal no fue mucho de mi agrado ¿Por qué? Porque yo lo había comentado anteriormente Le había comentado anteriormente Que pues obviamente si la gente se pasaba rindiendo Siendo 7 rondas Y apenas veían que no podían en la primera ronda Luego luego agarraban y se la pasaban rindiéndose ¿No? Como lo fue en la partida pasada Que subí el gameplay por cierto Que si no lo has visto, pues bueno Te lo dejo aquí arriba en una tarjetita Para que lo vayas a ver Que pues bueno, obviamente las partidas O bueno, en este caso lo que son las partidas de demolición Se han estado siendo un poquito más pesadas Porque pues bueno, aumentaron lo que es el número de rondas A mí en lo personal no me gustó muchísimo Porque la gente de por sí se la pasa rindiéndose Y pues bueno, eso de alguna u otra manera Pues bueno, te jode lo que son las partidas Además de que pues bueno, llega un momento O llega un punto también Donde pues bueno, la persona que le puso El jugador que le puso rendirse Si ve que los demás no se rinden Pues lo primero que hace es mejor salirse Desde mi punto de vista Siento que está muy bien el que se haya salido La verdad Por lo menos para mí Siento que está muy bien que se salgan En vez de estarle poniendo rendirse Rendirse, rendirse Porque pues bueno, uno no tiene la culpa De que pues no mate a nadie De que lo maten a cada rato De que no haga nada No apoye O sea, eso no es nuestra culpa Y pues bueno, debido a eso Pues obviamente llegan Y quiere también ahí como que rendirse Y que todo el mundo también se rinda Para que él no se sienta mal Con su manquez Y todo ese rollo Entonces Yo la verdad chicos A mí no me gustó En lo personal No me gustó el aumento de las rondas Se hacen más pesadas Primero porque se hacen más pesadas las rondas ¿No? Obviamente se hacen más pesadas las rondas Las partidas duran más todavía Y por ejemplo En el caso de los creadores de contenido Como es el mi caso Pues bueno La verdad es de que Como ya lo vieron en el gameplay Que subí precisamente El día de ayer Pues bueno La verdad es de que El gameplay duró 25 minutos Obviamente hay que tomar en cuenta Que esto depende del equipo Con el que te toque Contra el que te toque jugar Porque pues obviamente A lo mejor el equipo contrario Pues son de los equipos Que apenas están empezando No meten ni las manos Si pues la partida dura 10 minutos ¿No? Entonces Obviamente pues esas partidas Son entre comillas Podría llamarse Que son partidas aburridas Porque el equipo contrario Pues no pone resistencia Realmente no O sea realmente no pelea Vaya ¿No? Pero las partidas Que son muy muy buenas De plano Las partidas que son muy buenas Son las que duran muchísimo tiempo Debido a que el otro equipo Si se defiende También pelea También ahí ataca Y se saben defender Y meten las manos Entonces Obviamente En ese tipo de partidas Pues obviamente Es así como que vas ganando Una, 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 una Y una, una Y una, una Y una, una Y una Entonces pues obviamente Se va alargando más Lo que es la partida Y para nosotros Que somos los creadores De contenido Pues obviamente Es así como que dices Wey Una partida que antes Yo subía De 7 rondas Duraba 15 minutos A lo mucho ya 17 minutos Cuando la partida Se ponía muy muy pesada Pues ahora duran Casi alrededor De más de 20 minutos Cuando la partida Está muy pesada O cuando la partida Está demasiado pareja Como lo es el caso Del gameplay Precisamente del día de ayer Que pues bueno Íbamos nosotros Perdiendo este 8-3 Teníamos nada más Una ronda de vida En la cual pues obviamente Nada más que si perdíamos Esa ronda Pues ya se acababa Lo que era la partida Como tal Sin embargo Pues bueno De alguna u otra forma Mis compañeros Se pusieron las pilas Y este Logramos hacer esa remontada De 8-3 A 9-8 O sea que Les terminamos ganando Por una ronda La verdad es de que La partida estuvo Buenísima Estuvo muy muy chida Estuvo muy estresante Muy frustrante Porque el equipo Que yo traía Era de bajo nivel La verdad Y pues bueno Yo sé que hay muchos jugadores Que son de bajo nivel Pero juegan O sea De verdad chicos Y eso no es mentira Y ustedes no me van a dejar mentir Que hay jugadores Que son de bajo nivel En el aspecto De que son nivel 60 Nivel 50 No sé si sean cuentas Smurf No sé si se hayan creado Nuevas cuentas Y empezar otra vez Desde cero No lo sé Pero pues la verdad Es de que Aquí realmente De nada te sirve Crearte 30 mil cuentas Porque el KD Vale para pura Porque realmente No te marca una pantalla En donde diga Que tu KD Es de tal Vaya Aquí no chicos Aquí no importa No importa la cantidad Que mates No importa la cantidad Que remates No importa los disparos Si haces disparos A la cabeza O sea Nada de eso Porque aquí todavía No meten estadísticas De eso chicos Ok Todavía no meten Lo que son las estadísticas De un KD Ni de un este Ni de unas estadísticas De cuantos disparos Haces a la cabeza O unas estadísticas De daño O sea Realmente La gente que realmente Suele disparar a la cabeza Pues nada más Es para poder eliminar Más rápido A lo que es el enemigo Del otro equipo Vaya Entonces si tu disparas A la cabeza Pues obviamente Haces más daño Y lo bajas más rápido Pero el hecho De que hagas disparos A la cabeza No quiere decir Que vas a tener Un mejor KD Porque realmente En este juego Todavía no hay nada De eso de estadísticas Entonces Al punto que voy Es de que Hay muchos jugadores Que son de nivel 40 Nivel 60 Y juegan muy Muy bien Saben hacer su chamba Saben jugar Saben atacar Saben defender Saben cubrir Flanquear O sea Realmente aportan mucho A lo que es el equipo Pero Así como hay jugadores Que realmente son Niveles bajitos Y saben jugar muy bien También hay niveles Que también son bajitos Y que realmente No le meten mucho tiempo A lo que es el juego Y pues les cuesta Un poquito de trabajo Hay que recordar chicos Que la sensibilidad Tanto en consola Como en PC Es demasiado Diferente Hay una diferencia Abismal Entre una y otra Porque pues obviamente Si tu juegas Por ejemplo Raw Company Y luego Le dedicas toda una semana 15 días Que se yo Y luego de la nada Vuelves a jugar otro juego Como el Fortnite El Rainbow Six O no se Algún otro tipo de shooter Donde la sensibilidad Es diferente Al juego de Raw Company Y pues obviamente Obviamente es así como Que ya te acostumbraste A una sensibilidad Y luego vas otra vez O regresas al juego De Raw Company Y obviamente La sensibilidad es diferente Pues te cuesta Así como que varias partidas Para poderte otra vez De nuevo Acoplar a la sensibilidad Que ya tenías En Raw Company A la que ya tenías No se En Rainbow Six O en Call of Duty O no se En algún otro juego Shutter Entonces la verdad Es de que la sensibilidad En consolas Varían muchísimo Y las sensibilidades En PC Por lo general Todas son iguales No digo Que al 100% Pero por lo menos De 3 juegos Que tu juegas Por lo menos En 2 de esos juegos La sensibilidad Es la misma Entonces La verdad es de que En PC No te afecta tanto Como en una consola Porque los joysticks Obviamente Responden Diferente Entre lo que son Distintos juegos Entonces Yo desde mi punto De vista chicos A mi en lo personal No me gusta muchísimo Que hayan Más rondas Porque les comentaba Esto de la sensibilidad Bueno Les comentaba La de la sensibilidad Porque pues bueno Obviamente eso hace Que no rindas bien En un videojuego Y que rindas mejor En el otro Porque en el otro Estás más acostumbrado Que en este nuevo juego Entonces Eso es el punto Muy importante Vaya no Dentro de lo que son Las sensibilidades Y pues bueno Obviamente Eso ocasiona Que pues bueno Si eres nuevo En el juego Y no le dedicas El tiempo necesario Pues obviamente También es así Como que No se Como si afectaras Al otro equipo Porque realmente No sabes moverte Porque realmente No sabes por donde Rotar Pushear Piquear O donde puedas No se De alguna manera Poder defenderte Etcétera Etcétera O sea realmente Son muchas Muchas cosas Pero bueno En fin chicos Ese es mi punto de vista A mi en lo personal No me gustó En lo absoluto Que este Que aumentaran Lo que son Las rondas Porque se hacen Más largas Las partidas La gente se desespera Más rápido Y prefiere rendirse O abandonar La partida Que terminar Las nueve rondas Y para nosotros Los creadores De contenido Pues de alguna manera Si nos perjudica Porque pues bueno Si un gameplay Anteriormente Lo vuelvo a repetir Duraba 13 minutos Pues ahora dura Este Ahora dura 20 O hasta 25 minutos Dependiendo la ronda De como se vaya poniendo Si es muy pareja O si vas a hacer Una remontada Etcétera Etcétera Pues bueno Dura bastante Lo que es La partida Así es de que Pues bueno chicos Esa es mi opinión No se ustedes Que opinen Ya saben Comentarios aquí abajo Me gusta leerlos Y pues bueno Ya saben Que no suelo Contestar esos comentarios Para no entrar En controversia Pero pues si Les regalo El corazoncito Así es de que Pues bueno chicos Si queda un poco Más de gameplay Porque no lo estoy viendo Pues lo dejo con el resto Y si no Pues bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Lo que es mi opinión Y pues ni modo chicos Hay que adaptarnos A lo conforme se vaya Modificando lo que es El juego Espero me puedas apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y ayuda muchísimo A llegar a más Personitas Así es de que Pues bueno chicos Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Ya se viene En un nuevo gameplay Directito Videito Que ya saben Que mis directos En mi canal De Twitch Link aquí abajo En la descripción Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!